Un presunto ladrón que recibió una golpiza en el barrio San Martín, sur de Valledupar, falleció un mes después del hecho debido a los fuertes golpes que sufrió. El presunto ladrón que se encontraba en la permanente de la policía murió mientras recibió atención médica en una clínica de Valledupar. El ahora fallecido fue identificado como Elkin Rafael Camelo Calderón, quien según el reporte de las autoridades presentó fuertes dolores en el área abdominal, producto de la golpiza que recibió a manos de la comunidad enardecida del barrio San Martín, al sur de la ciudad. Este sujeto habría participado en un hurto a mano armada y los habitantes decidieron tomar justicia por sus propias manos, recibiendo grandes contusiones en distintas partes del cuerpo. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de mayo. Luego de recibir atención médica, lo judicializaron por los delitos de hurto, tráfico y porte de estupefacientes. Pero con el transcurrir de los días, Camelo Calderón volvió a presentar malestar abdominal en el centro de reclusión y nuevamente fue internado en un centro asistencial donde murió, pese a los esfuerzos médicos por salvar su vida. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.